De las canciones románticas, Sentimientos de Cartón Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se te antoja rompes y vuelves contigo Cada vez es más frecuente que me duerma perdido Eres mi talón de aquí, mi punto más vulnerable Con un beso evita siempre que yo intenta reclamarte Porque un día me das la gloria al morarme a morir Que me han ido sin duda y que me andas a tu infierno Quisiera tener poder y memoria del teflón Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo, que tenga ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones Y soporta nada menos, imposible es que no duela Despertar de un cuento odiadas y llorar al darme cuenta Cada un maniquí que tiene, sentimientos de cartón Es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso un corazón Chiquita Y soporta nada menos, imposible es que no duela Y soporta nada menos, imposible es que no duela Y soporta nada menos, imposible es que no duela Y soporta nada menos, imposible es que no duela No se te olvida y me mandas a que alguien no Quisiera tener poder y memoria de este flor Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo que tenga ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones Desafortunadamente, imposible es que no duela Despertar de un tonto de alas y llorar al darme cuenta Un malinque que tiene sentimientos de cartón Y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso un corazón